El día de hoy Kevin Bozzo, Andrea Calachua, Sofía Campos, Felipe Sepúlveda, Catalina Vega y yo Felipe Núñez le hablaremos sobre el laboratorio número 5, Fisiología Cardíaca de Corazón de Rafa. Específicamente sobre la actividad 2, de simulación de nervio bajo. Ya los objetivos de este práctico son definir potencial de acción, frecuencia cardíaca, electrocardiograma, nódulo sinusal, nervio simpático y parasimpático. Entender también los efectos de los sistemas nerviosos simpático y parasimpático sobre la frecuencia cardíaca y observar qué sucede con las estimulaciones eléctricas en el corazón. Para comprender a qué ha valido el práctico es necesario saber en qué consiste los siguientes conceptos. Potencial de acción son cambios del potencial de membrana que se propagan a lo largo de la superficie de células excitables, depolarizando sus membranas celulares. La frecuencia cardíaca es el número de veces que el corazón late durante un cierto periodo de tiempo. Un electrocardiograma es un aparato que se utiliza para representar visualmente la actividad eléctrica del corazón en función del tiempo. Nódulo sinusal es el martapaso del corazón, ya que la célula del nódulo dirige la velocidad de contracción de todo el corazón, generando potencial de acción con regularidad. Nervio simpático Este pertenece al sistema nervioso simpático y sus neuronas se encargan de que las células del nódulo sinusal generen potenciales de acción con más frecuencia, lo que produce un aumento de la frecuencia cardíaca. Nervio parasimpático, este pertenece al sistema nervioso parasimpático, sus neuronas se encargan de que las células del nódulo sinusal generen potenciales de acción con menos frecuencia, lo que produce una disminución de la frecuencia cardíaca. Antes de seguir con los experimentos, vamos a definir lo que es el nervio vago. El nervio vago es el componente principal del sistema nervioso parasimpático que controla las funciones y actos involuntarios de nuestro cuerpo, produciendo el cambio del modo corporal para el descanso y la relajación. La estimulación de los nervios vagos parasimpáticos para el corazón causa la liberación del neurotransmisor acetilcolina en las terminaciones del vago. Esta tiene dos efectos principales del corazón. Primero, disminuye el ritmo de descarga del nódulo sinusal y en segundo lugar, desacelera la transmisión del impulso cardíaco hacia los ventrículos. Es decir, este nervio ayuda por lo tanto a la contracción del corazón o a la disminución de la frecuencia del ritmo cardíaco. En esta actividad, observaremos la estimulación del nervio vago. Primero, pulsaremos sobre el electrodo. Este encajará en su lugar, permitiendo así que cualquier estímulo que se aplique irá indirectamente al corazón. Luego, se debe pulsar sobre la estimulación múltiple. Se debe revisar que el número de estímulos esté preestablecido en 50 estímulos por segundo y esperar a que el trazado cruce 5 veces la longitud de la pantalla del osciloscopio para finalmente pulsar en detener la estimulación. Siguiente. Al describir el efecto producto de la estimulación del nervio vago, tenemos que al inicio no hay mayor cambio, pero después observamos una línea recta que pasando el tiempo va volviendo a la normalidad. Poco después de haber aplicado los estímulos, aumentó o disminuye la frecuencia cardíaca. Esta se encuentra disminuyendo paulatinamente hasta que vuelve a aumentar y llega finalmente a 51 BPM. Bueno, en esta diapositiva encontramos dos preguntas relacionadas a la actividad anterior. La primera es, ¿cómo actúan conjuntamente los sistemas nerviosos simpáticos y parasimpáticos para regular la frecuencia cardíaca? Bueno, el sistema nervioso simpático libera neurotransmisores de noradrenalina para estimular las células marcapasos para que se generen potenciales de acción más rápido, lo que provoca que aumente la frecuencia cardíaca. Y el sistema nervioso parasimpático libera neurotransmisores de acetilcolina para estimular el nervio vago y así reducir la frecuencia cardíaca, disminuyendo la frecuencia de los potenciales de acción de las células marcapasos. Y de acuerdo al enunciado de la segunda pregunta, responderemos a la pregunta, ¿qué te indica esto sobre el sistema nervioso parasimpático en relación al sistema nervioso simpático y a las hormonas? Bueno, esto indica que en presencia de estos medios, se marca un pulso fijo para el periodo de reposo. Puesto que en su ausencia, el cuerpo entrará en un proceso de sobrevivencia buscando estabilizarse. Experimento adicional. Se inicia un experimento adicional para analizar más a fondo la función del nervio vago, para avalar los resultados de los experimentos anteriores, en el cual se hará una sobreestimulación del nervio vago para ver qué sucede con el corazón. ¿Tendrá un efecto positivo o negativo en el corazón? Siguiente diapositiva. Una sobreestimulación del nervio vago puede ser muy perjudicial y afectarnos negativamente a nuestro corazón. Esto consiste en que disminuirá en exceso la frecuencia cardíaca, tanto así que podría producir un paro cardíaco. Sin embargo, el fenómeno de compensación podría contrarrestar el fenómeno para volver a la normalidad. Y para ir finalizando con esta presentación, vamos a la conclusión. Se definieron conceptos claves para entender el funcionamiento eléctrico del corazón, como lo fue la frecuencia cardíaca, el neurocinusal, el nervio simpático y el parasimpático. Se entiende completamente el rol que cumple el nervio vago para el funcionamiento de nuestro corazón, siendo este un nervio muy eficaz para el aumento o diminución de la frecuencia cardíaca, que son funciones involuntarias que genera nuestro cuerpo. Y finalmente, se logra entender cómo afectan las estimulaciones eléctricas en el corazón mediante diversos experimentos a lo largo del laboratorio. Sin embargo, no se pueden dejar de lado que la sobreestimulación o una estimulación baja puede afectar negativamente las frecuencias del corazón y su funcionamiento. Y damos por finalizada la presentación.